Ante el aumento de comportamientos temerarios en carretera, la Dirección General de Tráfico endurecerá a partir de septiembre ciertas sanciones. La nueva reforma de la normativa de circulación de vehículos a motor y seguridad vial aumentará de 3 a 6 la detracción de puntos en el carné por conducir usando con la mano el móvil. La sanción económica de 200 euros se mantendrá sin variaciones. Si el conductor solamente está sujetando el dispositivo pero no usándolo, se retirarán únicamente tres puntos del permiso de conducción. Un elemento imprescindible a la hora de conducir un vehículo de movilidad personal es el casco, por ello el Gobierno introduce la obligatoriedad de utilizar este elemento en patinetes eléctricos, así como la obligación de portar siempre un certificado del vehículo. Otro de los cambios de la normativa afecta a la eliminación del margen de 20 km hora para realizar adelantamientos en carreteras convencionales. En todo caso, la multa económica será de 100 euros y no implicará la retracción de puntos. La sanción más llamativa de esta nueva normativa será por no apagar el motor del vehículo cuando esté parado, considerándose como una infracción leve sancionada con 100 euros de multa. De esta obligación quedan excluidos excepcionalmente los vehículos que cuenten con categoría cero emisiones de clasificación ambiental, los destinados a la prestación ocio-sanitaria y los de transporte público. La normativa no incluye las paradas cortas debido a semáforos o atascos, pero sí la de aquellos conductores que dejen el vehículo en doble fila para recoger a alguien, independientemente de que se encuentre dentro o fuera del mismo.